... Bueno, empezó hace seis años aproximadamente... ...con dos amigos, con Belén y Luis, como socios... ...bueno, en un principio abrimos un restaurante... ...de lo cual estuvimos dos años... ...el siguiente abrimos otro y así vamos... ...llevamos ahora mismo cinco restaurantes abiertos... ...en el centro de Málaga... ...le cogimos el puntillo y vamos". Nosotros estábamos arropados porque en la cocina... ...porque era una oportunidad de negocio de ambas partes... ...y como la cocina nos une, pues ahí nos unimos". La damos en los hueves gratis con la bebida... ...por ejemplo, una porra, una ronzalaya rusa... ...una croqueta, una tortilla de verduras... ...y después su regalito correspondiente. ...la porra, los huevos de muchos tipos que lo tenemos... ...los revuertos, la cachofa, un poquito de marisco también... ...pescada de sal también se vende bastante... ...un poco, una variada de todo. Sí, porque es un fundamental en la mesa... ...es muy importante el vino... ...yo creo que el vino es casi un 40% de lo que... ...para ser una mesa completa... ...yo creo que el vino tiene un porcentaje bastante importante... ...si no tiene un buen vino... ...la comida se hace un poco... ...más larga. ...